1, 2, 3, contarte a 10, que maravilloso de la cabeza a los pies, 1, 2, 3, contarte a 10, cuida y valora todo lo que ves. Qué lindo es mi cuerpo, por fuera y por dentro, me miro y reconozco todo lo que tengo. La verdad, las dudas que tuve sobre sexualidad, nadie me las respondía. Básicamente yo era quien buscaba respuestas a las preguntas que yo tenía. Nos separaban a los niños de las niñas, a las niñas nos llevaban a un salón y a los niños a otro para podernos dictar esta clase. Y en la casa nunca me mencionaron nada del tema. El proyecto de Feliz y Susana me ha ayudado a compartir más con los demás, hablar sobre la sexualidad. Sin reprimirse uno como tanto de poder hacer preguntas a las demás personas. Muchas mamás hemos venido a talleres de Feliz y Susana, entre todas hemos hablado de la sexualidad. Entonces ya no es como algo tan... No, no lo hablemos, qué pena, no. No hablemoslo abiertamente para que nuestros hijos vean que es una manera diferente de ver el sexo. Ha sido más fácil abordar el tema con la niña y la niña lo ha asimilado muy bien. Siempre tratamos de que si ella tiene dudas, preferimos que lo haga pues a nosotros como padres de familia o a la profe. Feliz y Susana a nosotros como padres nos ha ayudado mucho porque nuestros niños han aprendido a conocerse, a saber estar interactuando ellos como personas. Se han sabido que es ser una persona responsable, a convivirlos unos con nosotros, a respetarse a los niños ellos mismos, a respetar a los mayores. Un, dos, tres, contar hasta diez. Qué maravilloso de la cabeza a los pies. Un, dos, tres, contar hasta diez.